Música Amigos que tal, bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Getsal Radio Hoy vamos a estar hablando de Alex Roldán Que le dice que no a la selección guatemalteca Vayamos con sus declaraciones que pueden llegar a ser polémicas No tengo tiempo para jugar con Guatemala Ni aceptar convocatorias a selección Quiero dedicarme 100% a mi club Desde ahora solo quiero que te comuniques con mi agente Estas son las palabras de Alex Roldán Bueno, vamos punto por punto A mi me molesta sinceramente que el DT se haya esforzado tanto Amarini y a Toro se haya esforzado tanto en salir al extranjero Buscar a estos cuates malagradecidos Y no obtener resultados No obtener resultados No me molesta por Amarini, me molesta por los futbolistas Yo sinceramente, miren, yo he sido muy crítico con Amarini Yo he dicho que no me parece DT para la selección nacional de Guatemala Pero tengo que admitir algo El DT Amarini y a Toro Ha intentado dar todo por la selección guatemalteca En cuanto a reclutamiento Y voy a ser muy sincero Yo siempre en mis opiniones he sido muy sincero Y me molesta mucho de que haya intentado convencerlos Que les haya escrito que de plano era muy amigable con ellos Y que ellos directamente le hayan rechazado Inmediatamente viaja a Estados Unidos Si estos futbolistas, Rubín y Roldán No querían jugar con la selección guatemalteca Pues mejor le hubieran dicho desde una vez Desde el chat, le hubieran dicho cuando platicaban por Instagram ¿Por qué? ¿Cuál era el afán de molestar a Amarini? De molestar a la federación Que soltaran plata en ellos Para que al final de cuentas digan que no Eso me molesta Desde ya le agradezco a Amarini Por su tiempo de buscar talentos afuera Pero también le quiero dar este mensaje Es hora de priorizar el talento nacional Es hora de ver lo que está funcionando En la Liga Nacional de Guatemala Equipos como Santa Lucía, Cozumalhuapa Es hora de dejar favoritismos De convocar a solo futbolistas de comunicaciones Municipal, Guastatoya Es hora de enfocarse en los talentos 100% En Iztapa hay mucho talento En Santa Lucía, Cozumalhuapa hay mucho talento Por supuesto que en Municipal, Comunicaciones y Guastatoya También hay talento Y hay futbolistas que merecen ser convocados Pero hay muchísimo más Más allá de esos tres equipos O antigua GFC Pues hay muchísimos equipos Los cuales pueden llegar a aportar a la selección guatemalteca Se debe enfocar más en eso Que en futbolistas que no quieren jugar con la selección chapina Porque estos futbolistas van a estar orgullosos De representar a la selección guatemalteca Esto es lo que le tengo que decir a Marini La verdad es que le agradezco La verdad es que no lo conozco en persona No tengo el placer de conocerlo Yo sé que como técnico Pues yo tengo muchas cosas que criticarle Pero como persona Como busca talentos, caza talentos No le voy a decir nada malo Porque ha sido uno muy bueno Ha sabido buscar a futbolistas en el extranjero Bueno, ahora vamos con lo que le tengo que decir a Alex Roldán Que es muchísimo más Y sinceramente Sinceramente estoy algo molesto Pero he escrito hasta un guión para que no No me pique el hígado Representar a cualquier selección nacional Debe ser un honor No una alternativa Eso primero Y eso va tanto para la selección guatemalteca Salvadoreña, estadounidense No debe ser una alternativa para Ah, así me van a pagar más Ah, esto Así tengo más fama No Representar a una selección Debe ser un honor Cuando Chucho López aceptó A la selección guatemalteca Lo hizo con honor Y Chucho López Hoy por hoy Es muy querido en Guatemala Aunque no sea el mejor futbolista de debate Es muy querido en Guatemala El fútbol tristemente Ahora solo se basa en dinero En su mayoría Y no en la gloria de un país Y muchos 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 futbolistas Dejan en claro esto Y Alex Roldán Miren Con esta actitud Deja En muchos reflectores De que lo que más le interesa Es el dinero Lo que más le interesa Es el dinero Porque se enfoca más en su club Porque le va a pagar plata Porque así gana más dinero Así se vuelve una super estrella Es respetable O sea, es respetable Querer ganar más dinero Esto no lo voy a negar Es respetable Hasta yo quisiera ganar más dinero Pero ¿A qué costo? A dejar Mal planteado un país Al dejar mal parado un país Respeto su decisión Como futbolista profesional Y como persona Lo respeto Pero como chapín Decepciona su actitud Y soberbia Decepciona Que actúe con tal soberbia Hacia el país guatemalteco Que diga Esto no vale la pena O que diga Este DT no ¿Para qué? ¿Para qué yo valgo más? No Esto no le conviene A mi bolsillo No O sea El fútbol va más allá De lo que es el dinero Y me molesta Que ahora Se enfoque muchísimo más en eso Porque creen que varios medios Solo hablan de legionarios Porque es lo que vende Lo que es marketing Casi nadie habla de la Liga Nacional de Guatemala Son muy pocos canales Que hablan de la Liga Nacional de Guatemala Si no estoy mal Solo como tres canales Acá en YouTube Guatemala Hablan de la Liga Nacional de Guatemala Y yo estoy orgulloso de decir Que soy uno de ellos Pero son muy pocos De verdad Porque lo que vende es Tal y tal legionario Viene Tal y tal legionario Y ya Y lo mismo pasa con los futbolistas Y me molesta Me molesta realmente Que ahora todo sea Marketing Dinero Respeto Me molesta sinceramente Ya hablando un poquito más Con frialdad Ustedes dirán ¿Por qué Alex Roldán No quiso jugar con Guatemala? Tal vez algunos me dirán Ah no Es que él no quería arriesgar Su carrera con el Seattle Saunders Quería tener minutos Pero Yo les digo Si hubiera jugado Con la selección guatemalteca ¿Le hubiera perjudicado En su futuro Con Seattle Saunders? No No le hubiera perjudicado El jugador al ser seleccionado Tiene ventajas en contratos Y comisiones En primera instancia Tiene mejores beneficios económicos Ser convocado a una selección Guatemalteca O cualquier selección Sabemos de que El club le renovaría El contrato Si o si Ya que cuando llaman A un futbolista A una selección La federación Tiene que pagarle A un club Cierta cantidad de dinero Por la comisión Así es Y así es el mundo de fútbol Yo llamo a un futbolista De municipal O a un futbolista De cualquier país De cualquier liga Pues tengo que pagarle Cierta cantidad Al club Por los gastos Que va a manejar en él Etcétera Entonces Así son las cosas Sinceramente No veía Porque no debería Aceptar a Alex Roldán Pero aún así Rechaza Y no diré que es por el bajo nivel Porque yo pienso que Guatemala Ha elevado su nivel Con los futbolistas Que yo trae Y pienso yo Que con una mejor dirección técnica Se puede lograr Mayores cosas El club creo yo Que le renovaría El contrato Si o si Sea llamado a selección O no sea llamado a selección Entonces No entiendo por qué Sinceramente Las palabras de Roldán Son unas excusas baratas Ya que si hubiese sido llamado Con la selección de Estados Unidos Ni siquiera hubiese dicho nada Si hubiera Pónganse en este caso Si realmente Le perjudicara Ser llamado a selección Su estadía con Cielo Saunders Bueno Entonces ¿Quién quisiera ser llamado A selección nacional? Sinceramente Si ser llamado a selección nacional Perjudica tu carrera Pues Yo creo que Brasil Ni siquiera tuviera convocados Porque todos los megacracks Saldrían perjudicados De ser llamados con selección Pues no Ser llamado a selección Es una ventaja Chucho López lo sabe Un montón de futbolistas Lo saben Pablo Aguilar Futbolista guatemaltecos Yo que sé Cristian Pulisic Que fue en el En el Chelsea Todos lo saben Pero ¿Saben qué? Les apuesto que si hubiese sido La selección de Estados Unidos Este futbolista Ni siquiera Hubiese dicho nada No hubiera dicho No Es que tengo que enfocarme En mi carrera del club Es que Es muy difícil ¿Vos qué sabes? Si me va Si me va a echar el equipo Como que si el Seattle Saunders No tuviera experiencias Con guatemaltecos Como que si un Marco Papa No hubiera sido leyenda En el Seattle Saunders Son puras patrañas Sinceramente Son puras patrañas Con esto queda claro Que el futbolista No quiere jugar con Guatemala Y tanto federación Como medios deportivos Debemos dejar A este tipo de futbolistas Debemos dejar De darle eco A este futbolista O a este tipo De futbolistas Empezar a darle eco A futbolistas Que están dispuestos A jugar con nuestra Armada selección nacional ¿Por qué no le damos Tanto eco A Oscar Santis? ¿Por qué no le damos Tanto eco A yo que sé Nelson Iván García? ¿Por qué no le damos Tanto eco A Jonathan Velásquez? Hay que darle Eco a ese tipo De futbolistas A los que si quieren Jugar con Guatemala Darle eco A varios futbolistas Que hay en Guate O sea Yo acá podría hablarles Inclusive de futbolistas Que están en segundas divisiones Que podría darle más eco Yo Pero no se les da eco Y es lo triste Le damos eco A futbolistas Que no quieren jugar Con Guatemala Y dejamos a un lado Aquellos futbolistas Que tienen nivel Dejamos a lado A futbolistas Que quieren jugar Con Guatemala Dejamos a lado A futbolistas Que sienten la camisola Y que sobre todo Sea como sea Lo darían todo Por esta selección chapina Y saben que Saben que es lo peor Que si En unos meses Alex Roldán dice Bueno si voy a jugar Con la selección guatemalteca La selección guatemalteca Probablemente tenga Más legionarios La selección guatemalteca Probablemente Tenga más nivel Entre comillas Pero saben que es lo que Le va a faltar Identidad Le va a faltar Muchísima identidad Créame Yo no estoy en contra De los naturalizados Yo no estoy en contra De los naturalizados Hasta Francia lo hace Pero Si no quieren jugar Con una selección ¿Para qué vas a rogar? Saben Si a la próxima Se presenta un futbolista Que tiene nacionalidad guatemalteca Que tiene ascendencia guatemalteca Lo que hay que hacer Es decirle ¿Quieres jugar con Guatemala? Si dice que sí Está bien Así como hizo Chucho López Así como hizo Matanpele No hubo necesidad De convencerle Pero si dicen que no O si se hacen de convencer ¿Para qué? ¿Para qué va a perder el tiempo? Sinceramente ¿Para qué hay que perder el tiempo? Incluso He visto que hay personas Que dicen No mira No hables mal De tal y tal futbolista Hay personas Que incluso me dicen No mira No digas esto de Rubín Que no quiere jugar con Guatemala O no digas esto de Alex Roldán Que tal vez quiere jugar con Guatemala Los estamos convencidos ¿Para qué? ¿Para qué llaman a futbolistas Sin identidad? ¿Para qué llaman a futbolistas Que a regañadientes Llegan a una selección? ¿Mejor? Yo no estoy diciendo Que a puros guatemaltecos Full Sino que a futbolistas Que bueno Tienen raíces Tal vez no conocían Guatemala Pero si te dicen que sí Si te prestan atención Si se ven interesados Pues a ellos sí Pero a aquellos que Como diez veces les dices ¿Para qué? ¿Para qué sinceramente? Bueno Esto fue el video del día de hoy Espero que les haya gustado Como siempre Dejen su like No olvides compartirlo Con todos tus amigos Y suscribirte A este vieillísimo canal Eso es todo por mi parte Mi nombre es Fabricio Guzmán Deja tu opinión en los comentarios Nos vemos en la próxima Con un nuevo video Hasta pronto Que Dios los bendiga Chau Chau